Grita al Señor con voz de victoria Canta alabanza al Rey de gloria Grita al Señor con voz de victoria Canta alabanza al Rey de gloria Aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey Grita al Señor con voz de victoria Canta alabanza al Rey de gloria Aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey Solo en Él podemos vencer Solo en Él podemos vencer Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!